¡Ay Dios mío! ¡PADRE! 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 ¿Y eso es lo que pasa por aquí? Que yo oigo esta bullería, estas cosas. En la iglesia no se hace esa bulla, hija. ¡Ay, padre! Que yo lo estoy buscando y te lo pares. ¡Dame a toparme bien! Sí, sí, porque hay que mantener la distancia. Esto que usted ve así, hay que tener la precaución de las cosas que están pasando últimamente. A ver, cuéntenme. ¿Qué es lo que le pasa a usted ahora? Padre, yo vine sin mascarilla porque he gastado todo el dinero en mascarilla porque yo lloro mucho. Sabemos que usted llora mucho desde pequeñita. Eso lo sabemos. Usted ha sido una llorona siempre. A ver, cuéntenme. ¿Qué es lo que pasa? ¡PADRE! ¡Pero que ahora sí es llorar de verdad! ¡Ahora sí es de verdad que voy a llorar porque tengo un gran pecado! ¡Pero por Dios, hija! ¡Estoy cierto! Mira, yo tengo que quitarme la vestimenta para ir a limpiarla. ¡Ay, padre! ¡No me pongan otra cosa, padre! ¡Mira, mi hija! ¡Confiénsate, por Dios! ¡Oiga lo que está pensando! ¡Someter al padre lo que no es! ¡Ay! ¡Pero padre, ya te has olvidado el pecado! ¿Por qué está ahí? ¡Hija, hija! ¿Cómo te va a hablar cosas así delante de una mujer tan sensible como yo? ¡Sí! 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 A ver, pues cuéntame que Dios me está llevando a las cosas que no quiero. A ver, y dígame, ¿qué es lo que le pasa a usted? ¡Ay, padre! ¡Usted no sabe lo que me está pasando! ¡Una cosa tremenda! ¡Yo estoy en pecado! ¡Ay! Si no me cuentan en qué pecado está usted, usted no está en ninguno. ¡Cuénteme su pecado! ¡Padre, estoy enamorada! ¡Enamorado! ¡No! ¡No! ¡Qué es lo que ha hecho! ¡Eso es un bien que tiene nada, estar enamorado! ¡Enamorarse! Porque eso lo hizo Dios, para que el hombre y la mujer se enamoraran. ¡Sí, padre! ¡Es lo más bello estar enamorado! ¡Pero hay un problema! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y cuál es el problema? Porque yo no lo veo en ningún problema. Hombre y mujer. ¿Eh? Que un día se casen. A ver, a ver, a ver, a ver... porque usted llora tanto ya me está cuéntenme qué es lo que le pasa a usted padre como lo he visto enamorada es común entre la gente estar enamorado tú con un hombre y él con una mujer a ver porque hay alguno del barrio que le interese no, no padre mire lo que sucede, yo estoy casada y estoy enamorada de usted mire lo que sucede